Felicitaciones nuevamente a Central Córdoba, el objetivo logrado es un orgullo para el deporte santiagueño y bueno, estamos muy felices de tener un equipo en la categoría más alta del fútbol argentino así que Santiago del Estero, bueno, da un paso más en este apasionante deporte que es el fútbol creo que están contentos todos, o sea, por más que la parcialidad de Central Córdoba tiene sobrado motivo para festejar se lo ha visto a lo largo de toda la ruta 34, se lo ha visto, bueno, las felicitaciones de los demás clubes santiagueños y bueno, es muy lindo para el deporte y esto seguramente es algo que va a entusiasmar a las demás instituciones deportivas y sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños que bueno, van a tener también un club referente a nivel nacional y ojalá que le vaya bien a Central Córdoba vamos a rogar, pero bueno, hoy es un día de festejo y hemos venido a acompañar, a recibir a los jugadores mis felicitaciones para todos ellos, para el director técnico, para la dirigencia de Central Córdoba eh, presidente, felicitaciones y la gente ya se imagina un club santiagueño jugando en el estadio único, ¿no? también, bueno, eso del año que viene creo que va a ser también un aditamento más que va a tener porque vamos a poder también recibir a los equipos importantes del país que los vemos generalmente jugando fuera de nuestra provincia siempre que van a jugar y van a jugar con un equipo santiagueño, así que estamos muy contentos por eso hoy es un día de festejo, así que compartimos desde todo el equipo de gobierno la alegría, bueno con toda la gran familia de Central Córdoba y aprovecho que está el presidente para felicitarlo a él y a todos los que han hecho posible ¿Y el deporte sigue presente en Central Córdoba? Sí, la verdad que sí, tenemos un equipo de fútbol en la primera, tenemos un equipo de fútbol en la B también que no es poco, yo siempre dije que tenía un sueño, el sueño era el estadio de fútbol y dos clubes santiagueños en la primera, ya tenemos dos terceras partes del sueño Bien, gobernador, el presidente Macri hasta él mandó las felicitaciones para el equipo de Santiago Agradecemos todos, hemos recibido mensajes de los demás gobernadores, de mucha gente, de periodistas a nivel nacional todo porque bueno, es un hecho histórico, si bien Central Córdoba o un equipo santiagueño jugó en primera división en otras décadas, bueno era por otro esquema de fútbol del antiguo nacional ascender, si no me equivoco, es la primera vez que asciende un equipo y no es un camino fácil Asciende. Recuerda tres meses, esos fue más años y después trabajaban las dos通ados, se aprovechaban a todo el tipo y lo hirma o la siguiente, los para todos las��ario, 없어요, es la primera vez más fácil Ciudad de las manos, y no todos los pensamientos son muy fáciles increíblemente, simplemente hay nada que vote тому,